¿Cómo se convierte en un mundo con más vulnerabilidad que antes, con más riesgos? Vivimos en un mundo con más vulnerabilidad que antes, con más riesgos. Esta vulnerabilidad se combina con los riesgos y provoca más desastre. El número de desastres del mundo está creciendo a una velocidad que el sistema humanitario actual no permite responder o acudir a las necesidades que salen de estos riesgos y vulnerabilidad, estos desastres, digamos. Pero también hay más volatilidad, hay más incertidumbres en el mundo y las cosas cambian a una velocidad nunca vista. Y que sea el cambio climático, la volatilidad de precio de alimentos, esto va cambiando. Desde 2008 las tendencias son imprevisibles y hay más y más tendencias imprevisibles. Como el cambio climático no sabemos si vamos a un mundo a más dos grados, cuatro grados y las consecuencias de estas incertidumbres. También hay tendencias nuevas, ¿no? Las migraciones, también la demografía sube a una velocidad increíble. Entonces, esto crea cambios. Cambios imprevistos, cambios de corto plazo, cambios de largo plazo, cambios fuertes, cambios largos y cambios inciertos que no conocemos imprevistos. Entonces, la resiliencia realmente es la capacidad de la gente, de las mujeres, de los hombres, de los hogares, de los municipios. A todos niveles es la capacidad de gestionar los cambios. Estos cambios que acabo de mencionar, la resiliencia es cómo se gestionan estos cambios. Entonces, en el sector se habla de tres tipos de capacidades de resiliencia. La primera es la capacidad de absorción, que te da como estabilidad del sistema, puedes asegurar una cierta estabilidad. Después tienes la capacidad de adaptación, que te da la flexibilidad para gestionar los cambios que no puedes prever, te puedes adaptar a lo que viene. Pero no es suficiente, no tienes que absorber o adaptarte a cualquier cosa. Tienes que también tener la capacidad de cambiar el futuro. Entonces, esto es la idea de que el futuro es nuestra elección, que podemos decidir por dónde ir y si queremos coger caminos de desarrollo resiliente, podemos elegir estos caminos. Entonces, podemos elegir caminos que crean más vulnerabilidad por las mujeres, más vulnerabilidad por los más pobres, los más vulnerables o recuperar, intentar pensar cómo reducir riesgo, vulnerabilidad e ir hacia un mundo más resiliente. Tenemos que encontrar nuevas soluciones, nuevos partenariados para poder llevar el mundo hacia más resiliencia.